Madre mía Madre mía con el especial de fin de serie que me acabo de ver de Hora de Aventura Sin lugar a dudas, llena de sorpresas, llena de nostalgia Muy interesante el final de temporada, la verdad Muchas cosas que nadie se me iba a imaginar, otras cosas que ya no esperadas Que ya se venían hablando, muchas preguntas que no respondieron y unas que sí, más o menos Pues que la verdad, deja el saborcillo triste de que todavía nunca vamos a volver a ver esta serie ¿Qué tal a todos? Bienvenidos Sé que este canal lo he tenido abandonado por mucho tiempo Subí como tres videos más o menos sobre teorías acerca de unos capítulos Y ya después no había madres y no subí nada El punto es que por X o Y circunstancias al final no subí nada Pero pues bienvenidos a, se me hace que el último, no sé si es el último del video de este canal Y que curiosamente vamos a despedir a esta serie, a este grande De la industria de animación en cartoon Pues un cartoon que revolucionó todo totalmente Como se maneja ahora la animación actualmente Y pues vaya que al final Está para verse fumado un porro de marihuana Porque joder Son las una, es la una y media de la madrugada aquí donde vivo Que es en México, en Chihuahua Acabo de terminar de ver el especial Ya que estaba esperando que subieran este Hard Sub Café, la subtitulada, el especial Ya que no sé muy bien hablar inglés y quería disfrutarlo mejor Y pues la verdad Me deja un sabor De boca No tan agradable como me esperaba Yo sabía que no iba a ser el gran boom Porque suele ser que pasa esto Mucho con esta serie que Te esperas Lo más cabrón de una serie, de un capítulo Y al final Una mierda, no te dan nada que ver O te dan todo lo contrario que pides, ¿no? Si quieres soda de naranja te dan soda de limón Así de pendejo está este pedo Y la verdad Este último capítulo No fue diferente a los demás Mi calificación Para ser breves Porque no quiero enrollarme tanto Como fan de la serie Con todo mi corazón Y como algo nostálgico Porque llevo creciendo con ella Desde que tenía 12 años Hasta la actualidad Que han pasado 8 años Le haría un 8 La verdad Fue un final bonito La canción de Con With Me Obviamente Nostálgica a toda madre Es bonita Las escenas donde recuerdan Los personajes Lo que hicieron en el futuro Todo muy padre Sin embargo Como ya Un poco crítico A lo que son Las series Y Lo que son las tramas Y lo que llevan construyendo Alrededor de todo este tiempo Y generando A los fans El El lore Que le dan dando Si Se mamaron Y vaya Que se mamaron Lo personal Un final Muy vacío Un final Que no parece final La verdad Podría decirse que Un show más Ese si fue un verdadero final Para una caricatura También muy emblemática Un verdadero final Para una gran serie Sin embargo Este final Ha sido como que Muy Vacío No te dan Casi respuestas Te dejan con otras dudas Lo de Betty Me hizo una Mamada tremenda O sea Tanto Desmadre que hicieron Para salvar a Simon Y para que al final Ah pues Betty También vale madres O sea En serio Y muchos están impactados Con el beso De que Fue forzado De beso de Marceline Y Bubblegum La verdad A mi no se me hizo nada forzado Es algo que se venía esperando Yo eso si No me imaginaba Que se le iban a dar Yo pensé que esto Lo iban a dejar así como De imagínate tú Un futuro con ellos Con ellas Pero vaya Al final si lo hicieron Está bien Pues Tienen que ser más Abiertos a mentalidad Estas caricaturas actuales Más al LGBT Sin embargo a mi Eso No me importa Es como que Algo más No es el punto principal De mi crítica Aquí sin embargo Critico mucho Este último capítulo Porque la verdad No parece fin De serie La personal parece Más un fin De temporada Que fin de serie Es Interesante Lo que intentaron Plantear Este En este capítulo Y como siempre Vuelvo a decir No es la primera vez Que pasa Planet of War Es un troll De primeras Te hace esperar Algo Y te da otra cosa Totalmente diferente Todos esperamos Una guerra Entre estos dos bandos De los imperios Y al final Nada Como siempre No nos ha sido Lo que queríamos Una guerra Que no fue guerra Al final Vaya Y se basaban En otra cosa Totalmente Diferente Que a lo que esperábamos Un monstruo Muy random Salió en la nada Nadie se lo esperaba Salió Glob Y empezó su desmadre Acá Ni siquiera se imaginaban Que iba a salir ese personaje Sustro desmadre La verdad Porque Nunca te daban Esas pistas De que podía ser algo así O sea Parecía más como Una entidad divina Que como Un villano Un monstruo Y la verdad Totalmente diferente A lo que uno se esperaba O mínimo yo me esperaba Que iba a ser el final De la temporada Sin embargo Pues no Totalmente nada que ver Este Me da tristeza Lo que le hicieron a Betty La La forma En que la Es que no En serio Pelé a tu guardia No sé que traía Contra ella Pero Parece que no le agradaba Para nada Ese personaje Trágico final Para ella Trágico destino Que tuvo ella Simon Yo si quería Que Simon volviera Y que Reylao Se desapareciera Lo logró Al final Lo logró Sin embargo A que precio A que el plan De tu pareja Tu amada Desaparezca también Y al final Cuando suena la canción Del fin del capítulo Vemos a Simon Intentando Buscar Y regresar A Betty La verdad Para dar un rubio Amarme tanto Y terminar Este video rápido Siento que no estuvo A la altura Del final Que todos esperábamos Y que se merecía Esta serie Sin embargo Era de esperar Que iba a hacer Algo así Porque el plan De tu hogar Es así El creador De esta serie Es así Todos los directivos Son así Y no te dan Lo que tú esperas Como el papá De Finn Pensamos que iba a tener More relevancia En la serie Pero al final Un personaje Más de relleno Personajes Que ya no Tuvieron Pensamos que iban A tener relevancia Anteriores Que habían salido Que wow Volvieron Y No hicieron nada Triste La verdad Triste totalmente Pero Que podemos esperar O sea Que podemos Decir Así es esto Me voy Con sabor amargo Porque no fue Lo que me esperaba No fue algo Que yo quisiera Que hubiera pasado Me ha gustado Ver algo más Épico Y también A la vez Más triste Así como Un choque de emociones Y lo único Que tuve De choque de emociones Fue el ending De muy sad Muy nostálgico Pero no más Porque de ahí Además No fue algo Que me Haga conmocionado Voy a poner El claro ejemplo De un show más Ese sí fue Un verdadero final Que Pues Uno de los personajes Secundarios Se va Más importantes Una historia interesante Y un final triste Con una canción Pues también Triste Y bonita Y aquí Sí lo hubo Pero Muchos errores Cosas que no deberían haber pasado Que no deberían haber hecho Eso que Haygan matado Al tío Gumball Por parte De la tía Gumball O sea Mamadas Tan random O sea Ya había paz Y de repente Te mato No En fin Cosas Que pasan La verdad Se va a extrañar Mucho Hora Aventura Es una serie De que yo crecí con ella Y tuve altos y bajos En esta serie Al principio Pues no era Me agradó la serie Yo me quedé muy mal Hora Aventura Después conocí Lo de la guerra Los champiñones Y todo Y me agradó Y Hasta que Volvieron a recaer Con lo del papá De fin Y todas esas cosas Random Que de repente Se sacaban de la cabeza Que dices Tu cabrón Que pinches hongos Te comes Y otra vez Empezaron bien Con lo de Con los humanos Y cuando salieron Otra vez Todos los humanos Que como Te contaban El proceso Como se madrearon Entre ellos Y Tuve altos y bajos Sin embargo No creo que Esta altura Este final de la serie Pero en mi Mil de opinión Todos tienen su opinión Muchos le gustaron Muchos no Fue bueno Fue bueno Pero No fue Lo que Era mejor Para esta serie Porque cámara El nivel de esta serie Es muy grande Y para un final así Es como Gravity Falls También Un final muy medio Crillo Pero pues Todo bien Y pues en fin Eso ha sido todo Era mi punto de opinión Sacarlo en un instante Ya es tarde Es que se habló Medio bajo Pero Lo que hay Esperemos Esperemos que Nos sorprendan Después Creo que hay cómics De esto No sé si sigan los cómics O quien sabe Más probable que si Pero esperemos A ver que pasa En el futuro Con esta Gran serie Y pues un final Muy nostálgico Pero Pues bonito A la vez En fin Chicos Esto ha sido todo Espero que les haya gustado el video No olviden darle like Suscribirse Comentar Que les pareció Si están A mi favor O están Totalmente De desacuerdo Si Les pareció Que estuvo bien O que Faltó Me pueden comentar Aquí abajo En la caja de comentarios Y voy a ver Sus comentarios Y Les analizaré Lo que dicen Bueno Eso ha sido todo Nos vemos Hasta la próxima Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!